¿Cómo está? Buen día, titular del Plan Belgrano, bienvenido a Medios Provincias, bienvenido a La Rioja. Buen día, ¿cómo están? Nosotros, bárbaro, acá disfrutando de lo que es un día nublado, que está bárbaro, con el calorcito propio de La Rioja, y justamente nosotros estamos aprovechando para darle la bienvenida a usted, y justamente preguntarle, ¿qué es el Plan Belgrano? ¿De qué se trata y cómo beneficia a nuestra provincia? Por ahí para el oyente que no está sumergido en el tema. Bueno, a mí me tocó el calor de La Rioja hace unos días, estuvimos también un día espléndido con la inauguración de Tecnópolis, que estuvimos con el Ministro Hernán Lombardi, con el Gobernador Sergio Casas. La verdad que, ya contestando su pregunta, el Plan Belgrano refiere a una decisión política del Presidente de la Nación de poner el foco en las 10 provincias del NOE y del NEA, que son las provincias históricamente más postergadas de la Argentina. Hablar de federalismo de hechos, de federalismo en serio, implica, por ejemplo, que una buena decisión que tuvo el gobierno anterior con lo que significa Tecnópolis, de poder llevar esa muestra itinerante a todas las provincias del NOE y del NEA, que tengan la posibilidad de acceder, como la tienen hoy los riojanos, como la tuvieron los salteños y los santiagueños, que en esas dos provincias hubo casi 1.200.000 visitantes. El Gobernador de La Rioja dijo que iba a marcar récord de visitante a la muestra de Tecnópolis, hay toda una mirada de recuperación integral de todo lo que tiene que ver con la logística, con la conectividad entre las provincias del norte primero, luego las provincias del norte con el centro del país, por eso es muy importante en esta primera etapa la recuperación del eje troncal del ferrocarril Belgrano, que está la primera etapa en plena ejecución, de la misma manera que darle y bajar la sinistralidad a nuestra ruta y transformar la ruta 9 y la ruta 34 desde Jesús María a Córdoba y desde Rosario hasta Jujuy, de manera tal que vayamos con el mejor aprovechamiento de la hidrovía a un sistema complementario de transporte, que le dé competitividad a nuestras economías regionales, ustedes saben muy bien que uno de los grandes limitantes que tenemos en nuestras provincias es el impacto que tiene el flete en nuestro costo de producción y tenemos que avanzar hacia un sistema de transporte que por otro lado genere también las posibilidades de mayor inversión y en eso estamos, en estos primeros meses de gobierno la verdad que ir a Chaco y ver de qué manera se está recuperando el ferrocarril Belgrano y poniendo los primeros tramos de vía en lo que va de Tostado, Santa Fe hasta Aviateray, de Aviateray hasta Joaquín B. González, ya con obradores trabajando, todo el desmalezamiento que está ocurriendo en estos momentos de toda la zona del ramal C8 que aglutina las 3 provincias, limita Salta, Tucumán y Santiago del Estero, avanzar en las construcciones de puertos como el caso de Itibatec que lo anunciamos el día jueves con el gobernador de Colombia en corriente, eso le va a dar un mayor aprovechamiento a toda nuestra producción de arroz y nos va a dar un mayor uso de nuestra hidrovía. Entonces el plan Belgrano refiere no solamente a lo que tiene que ver con inversión en obra pública, con inversión en recursos, sino también en poner en valor a toda una región de la Argentina que tiene muchísimo para dar. Cuando hablamos de energía renovable, lo charlamos esto con el gobernador de La Rioja, estamos hablando de todo lo que significa con energía solar, el enorme potencial que tiene Salta y Jujuy, de hecho han sido protagonistas de la primera licitación que hubo, de mil megas, y en el caso de la provincia de La Rioja que ha sido pionero en todo lo que tiene que ver y el potencial que tienen para desarrollar en lo que implica la energía eólica. Entonces me parece que por primera vez hay un plan que no es un plan cerrado, de hecho cuando interactuamos con cada uno de los gobernadores estamos incorporando obras, pero lo que me parece interesante y lo remarcábamos esto con el gobernador Sergio Casas cuando estuvimos visitando La Rioja, es que nuestro rol como articulador de los distintos ministerios, como priorizadores de obras, como un rol de asesoramiento al jefe de gabinete y al presidente, tiene que ver también con que por primera vez tenemos que mirar a la región. He mostrado muy acostumbrado en estos 30 años de democracia que las negociaciones sean nación-provincia y cada una de las provincias mirando sus propios intereses, lo que no está mal, pero digo que eso hay que incorporarle la posibilidad de entender que los problemas que tenemos en nuestro norte, en nuestras provincias, son problemas muy similares y que requieren el abordaje integral, el abordaje regional y es por eso que se está trabajando en un plan ganadero regional donde nuestras provincias, las provincias del norte erogan más de 14.000 millones de pesos por año para comprar la carne que nosotros consumimos, donde tenemos un enorme potencial para nosotros industrializar la carne, para generar arraigo, trabajo, para incorporar como estamos haciendo en este presupuesto que se elevó al Congreso, la provincia de La Rioja puntualmente va a tener un incremento que va a superar el 25% con respecto al presupuesto asignado el año pasado, aparte hay que sumarle una inversión en estos 3 próximos años para que tenga la iluminación de nuevos nodos, digamos la incorporación de fibra óptica que son casi 130 millones de pesos para que la provincia tenga conectividad y sumándole a las casi 68 escuelas rurales, esto le estamos dando una primicia que van a ser conectadas a la provincia de La Rioja a través del satélite y van a tener también acceso a TDA, a la televisión digital, esto como en muchas otras provincias del norte tiene que ver con que más allá de que incrementemos los kilómetros y iluminemos más nodos de fibra óptica, las localizaciones que tienen estas escuelas no van a tener posibilidad de acceder a internet y ha habido ya un convenio entre el Plan Belgrano, el Ministerio de Educación y el ARSAT que firmamos la semana pasada y puntualmente a la provincia de La Rioja le corresponden, son 68 escuelas rurales que van a ser beneficiadas, hemos firmado convenios también la semana que estuvimos con el Gobernador Sergio Casas vinculado al mejoramiento de hábitat y de vivienda de la localidad de Chepe y de barrios de la capital, sumado a la nueva construcción de vivienda y al abordaje que se va a hacer en los barrios más postergados, que da una cifra cercana a los 980 millones de pesos, más toda la inversión que se está haciendo en lo que tiene que ver con la infraestructura vial, digamos, con nuestras rutas nacionales, como el caso de la ruta 75, las rutas 40, que son rutas que en este momento ya han sido incorporadas en el presupuesto del año que viene y son obras que se van a empezar a ejecutar y ya algunas se están ejecutando. Cano, buenos días, Ariel Mora los saluda. Le quería preguntar más puntualmente sobre el Belgrano Cargas, aquí en la provincia de La Rioja se habían iniciado obras a finalizar el año pasado, pero quedó todo en la nada. ¿Cómo van avanzando las obras puntualmente en lo que son aquí en la provincia de La Rioja con respecto al tendido del ferrocarril? ¿Y qué otro tipo de obras se tienen previstas en cuanto a lo que es rutas para agilizar lo que es el transporte de mercaderías? A ver, la primera etapa de recuperación del Belgrano, que es un hecho histórico para el país, que va a ser muy importante, viene de un financiamiento chino, esto lo hablamos con el gobernador cuando estuvimos, esta primera etapa no va a ser la provincia de La Rioja tal vez la más beneficiada porque estamos recuperando todo el tronco al madre del ferrocarril Belgrano, pero estamos incorporando, para la ejecución de la segunda etapa del caso del ferrocarril Urquiza de la zona del NEA, como las obras que está planteando también y lo estamos hablando con la provincia como estratégica para la provincia y para la región. Hay ya un monto de casi 1.600 millones de dólares que están asignados para la primera licitación ya se hizo, que era la primera etapa que yo le acabo de denunciar. La segunda etapa conecta todo lo que es Chaco con Salta y la tercera etapa el ramal C8 con centros de carga en distintas provincias. Y bueno, obviamente contemplamos, y esto lo hablamos con el Ministro Diestri, conseguir financiamiento para recuperar todo el sistema ferroviario del NOI y del NEA. En esta primera etapa puntualmente son las obras que nosotros anunciamos y que están hoy en ejecución. Y en La Rioja, digamos, la ruta 40, la ruta 65, la ruta 77, la ruta 38, la ruta 60, son obras que cuando estuvimos en la conferencia de prensa anunciamos y que tienen garantizado hoy el financiamiento, obviamente toda la inversión que el Gobierno Nacional también está haciendo en materia social. Y lo que no es un dato menor y que me parece que hay que reivindicar que es el convenio que firmaron las provincias con el Presidente, producto del cual ya hubo el primer envío de fondos que ahora de una manera absolutamente autónoma a la provincia, con el Poder Legislativo, van a definir de qué manera se utilizan esos recursos. No tengo los números exactos de La Rioja en este momento, pero bueno, en el caso de Catamarca fueron 780 millones de pesos, Tucumán 1.100 millones de pesos. Y me parece que esto también habla de empezar a transitar un federalismo en serio, donde las provincias recuperen ese 15% que la Nación le venía reteniendo de manera indebida desde hace bastante tiempo. Bien, para sacarnos las dudas, José, porque estamos desmembrando un poquito lo que es el Plan Belgrano y que nada mejor que tenerlo al titular para preguntarle, una de las características principales de este plan es el Estado en tu barrio. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos puede contar de esto? Bueno, nosotros desarrollamos en este rol de facilitar todo lo que tiene que ver con los programas nacionales que se ejecutan en las provincias y que son financiados por la Nación, poner en valor y acercar esos beneficios a la gente. Y ese es un desafío que lo estamos haciendo de manera conjunta con los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. El Plan Belgrano del Estado en tu barrio, digamos, lo iniciamos en la provincia de Jujuy y Misiones, una provincia del NOA y otra del NEA simultáneamente. Y es llevar todo lo que tiene que ver con la seguridad social, la gerencia de empleo, ANSES, la posibilidad de acceder de manera inmediata al DNI, a los beneficios que brinda el Ministerio del Interior, el trailer sanitario, es decir, el rol del Ministerio de Salud, la posibilidad de acceder de manera inmediata a saber si está incluido o no en el fondo de reparación histórica que tiene que ver con los jubilados. Entonces, esto no es que vamos a visitar una vez la provincia y después no volvemos, hay todo ya un esquema de diagramación en las 10 provincias del Plan Belgrano, de después visitar las localidades más alejadas de los centros urbanos, donde mayor necesidad hay. Y aparte también de establecer un vínculo entre los organismos nacionales que están en las provincias para que después haya una lógica de operativos trabajando obviamente en conjunto con la provincia, de llevar el ANSES, de llevar todos los ministerios que tienen dependencias nacionales en las provincias, acercar los beneficios a la gente. Ustedes saben que hay muchos beneficios o posibles beneficiarios de programas nacionales que la gente no accede por desconocimiento, porque no tiene la posibilidad muchas veces de llegar. Y esto nos plantean, por ahí desde la capital federal no se entiende mucho, pero hay en muchos casos municipios que uno visita, que muchas veces los intendentes tienen que ser facilitadores, darle por ahí recursos para que puedan viajar a la capital, hacer los trámites de lanceo, trámites en la gerencia de empleo, o todo lo que tiene que ver con programas nacionales. Entonces la idea es tener proximidad, de trabajar de manera conjunta con los gobiernos municipales y provinciales, y de acercar de la mejor manera posible los beneficios a la gente, estar en contacto directo con la gente. Y la verdad que las repercusiones han sido muy buenas en la experiencia que hemos tenido, no solamente en las provincias que tienen que ver con el plan Belgrano, sino en todo el despliegue que se está haciendo también en el conurbano bonaerense en la provincia de Buenos Aires. José, si hay dos temas que se han tratado mucho, no tan solo en la provincia de La Rioja, sino a nivel país, uno, tema reparación histórica y otro, las economías regionales, ¿no? Mire, nosotros tenemos, lo dije cuando estuve en La Rioja y lo ratifico, estamos trabajando, ya hemos tenido una primera convocatoria con Ernesto Conor, que es el secretario de Planificación Económica del Ministerio de Hacienda, el primer encuentro fue en Tucumán, con las seis provincias del norte, donde hemos invitado a todos los factores económicos, porque nosotros no tenemos ninguna duda que tenemos que llevar desde las provincias que forman parte del plan Belgrano, cuando se debata la reforma tributaria, políticas fiscales diferenciales para nuestra región. Y en ese esquema estamos trabajando y lo estamos haciendo con los factores que están directamente involucrados, digamos, en debatir y en discutir seriamente que no se puede tener políticas globales a regiones que hoy necesitan incentivos fiscales, necesitan inversión en infraestructura y logística para que vengan las inversiones. De lo contrario, porque el desafío cuál es, el objetivo final de esta mirada que tiene el Presidente con respecto al plan Belgrano y que generemos las condiciones para que nosotros cambiemos la matriz que hoy tiene nuestra provincia vinculada al enorme desfasaje que hay entre las personas que dependen o necesitan de un programa social, nacional o provincial, o que necesitan de un cargo municipal o provincial con respecto al desfasaje que hay entre el empleo que genera la actividad privada. Entonces, me parece que tenemos que trabajar para generar desarrollo económico, para generar inversiones, para trabajar y de hecho lo estamos haciendo con el Ministerio de la Producción en el agregado de valor a toda nuestra producción primaria. Y este es el enorme desafío que tenemos como país, en generar las condiciones para que el NOA y el NEA le entreguen al desarrollo económico de la Argentina el enorme potencial que hoy tienen y que lamentablemente no lo hemos sabido aprovechar porque tampoco pasa como les decía al principio, no solamente asignación de recursos. Digo, hemos tenido un crecimiento económico inédito en los últimos 12 años, el presupuesto nacional en el 2003 era de 53.000 millones, el último presupuesto aprobado supera el billón 300.000 millones de pesos y sin embargo tenemos, digamos, la asimetría en estos 30 años no se ha resuelto. La asimetría y la dependencia que tienen nuestros gobiernos del gobierno central se han profundizado y el desafío es cambiar esa matriz donde la política fiscal y poner en valor nuestra economía regional es obviamente un capítulo absolutamente excluyente. De hecho hay la ley, el proyecto de ley que ya está en debate en el Congreso, la ley primer empleo, tiene que ver con beneficios fiscales extras para garantizar y para facilitar el empleo en blanco y para pasar todo lo que es la informalidad en el mundo laboral a tener índice que realmente tengan que ver con la media nacional, bueno, tiene beneficios fiscales digamos distintos, distintivos para las provincias del norte. Bien, José, le agradecemos enormemente esta conexión vía satélite, ha sido un placer hablar con usted, le mandamos un fuerte abrazo desde acá, desde La Rioja. No, muchas gracias a ustedes y bueno, también esta es una manera de empezar a construir federalismo y es algo que nosotros siempre ponemos en valor. Esta es la primera administración que cambió la lógica de la relación con los gobiernos, hay constantemente funcionarios, ministros visitando las distintas provincias y fundamentalmente escuchándonos. Creo que no hay otra manera de construir política pública en lo que a nosotros nos toca coordinar que es el plan Belgrano, me parece que también estamos propiciando un encuentro con los 10 gobernadores para incluir todas aquellas obras que todavía no están incluidas para ponernos de acuerdo porque hay muchos casos, estas políticas superan ampliamente los 4 años de gestión de un gobierno. Y me parece que si en algo hemos podido avanzar en esto ya casi 11 meses, es en que el camino que tenemos que desarrollar en nuestra región, el camino de las cosas que estamos hablando, de poner en valor todo el potencial que tenemos como región. Bien, José, Medios Provincia a su disposición, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Ahí estamos en la palabra del titular plan Belgrano, José Cano, hablando un poco de todo, él en Casa Rosada, nosotros acá en la...